Apple ha lanzado la octava beta de iOS 18 y la tercera beta de iOS 18.1 y en este vídeo te estaré contando todos los cambios y nuevas funciones que se han encontrado hasta ahora así que comencemos comencemos hablando de la única función que se ha encontrado por ahora en esta octava beta de iOS 18 y es que como te mencioné en mi pasado vídeo pues prácticamente ya estamos en la recta final de lo que Apple estará incluyendo de forma oficial en iOS 18 y lo que hemos encontrado hasta ahora es que en la aplicación de billetera digital cuando aprietas aquí el botón de más y vas a la parte de licencias de conducir ahora el estado de Hawái por lo menos aquí en Estados Unidos se ha incluido en esta lista de los estados que permiten añadir tu licencia de conducir a esta interfaz de esta manera si puedes añadir tu licencia la vas a poder utilizar directamente en tu teléfono algo que será excelente a la hora de viajar porque vas a poder utilizar tu teléfono para poder mostrar tu identificación y en efecto en un futuro no tendrás que utilizar la licencia física luego de contarte sobre ese cambio en la octava beta de iOS 18 hablemos ahora de los cambios en la beta de iOS 18.1 beta 3 y es que ahora cuando actualice tu dispositivo ya sea tu iPad o tu teléfono estarás viendo una nueva interfaz a la hora de encenderlo que prácticamente hace alusión al logo de Apple Intelligence aquí como puedes ver solamente me apareció en el iPad pero de forma similar también estará disponible en el iPhone para que tengas un mensaje indicándote de que Apple Intelligence está disponible en tu dispositivo luego de contarte sobre estos cambios visuales hablemos ahora del cambio más importante dentro de esta beta 3 de iOS 18.1 y es que finalmente ha llegado a la función de poder editar elementos de las imágenes utilizando inteligencia artificial para poder tener acceso a esta función vamos aquí a la parte de la foto tocamos el botón de editar y ahora tendremos un nuevo botón llamado cleanup y una vez toques este botón por primera vez estará descargando el modelo de inteligencia artificial para poder remover elementos no deseados de tus imágenes utilizando inteligencia artificial aquí tenemos esta foto y el teléfono nos está diciendo que puedo tocar diferentes elementos o que puedo circular lo que quiero borrar aquí esta foto me encanta pero realmente me quitan los tenis y los dejé encima aquí de esta duna aquí hizo un círculo para poder eliminar esos elementos también puedo acercarme un poquito más para ser más preciso y solamente seleccionar eso que quiero borrar y aquí yo creo que sí hizo un buen trabajo de eliminar esos tenis y ese elemento para poder tener una mejor foto vamos a darle un trabajo un poco más difícil vamos a seleccionar esta foto y quiero remover esta persona que está aquí en la mano derecha la idea que el botón de clino y ahora selecciono esta persona haciendo el círculo que les mencioné anteriormente para que el teléfono detecte que quiero borrar esa persona y aquí la borró creo que hizo un buen trabajo aquí más o menos hay como una mancha aquí quizás y se ve un poquito como un color diferente aquí en el asfalto entre donde estaba él y donde está realmente aquí labrea así que realmente hay un proceso de bien y mal en esta parte pero puedes ver que todavía está en proceso beta así que hay que tener eso en consideración en este momento vamos a darle un trabajo un poco más difícil aquí tengo esta foto frente a este museo y hay un sinnúmero de personas aquí apretamos el botón de limpiar y el teléfono automáticamente estará detectando todas las cosas que pudiera querer borrar aquí tengo esta persona simplemente la toco y el teléfono la borra puedo aquí seleccionar otra persona y el teléfono intentará otra vez borrarla aquí cuando tiene un grupo de personas quizás es un poco más difícil porque realmente no hay mucho material para poder rescatar aquí estoy borrando poco a poco estas personas vamos a seleccionar aquí pero aquí ahora que me cogí un poquito de la cara así que me borró también a mí y no es lo que quería hacer obviamente vamos a que tocar estas personas aquí realmente tampoco hizo un buen trabajo dejó algunos elementos aquí así que quizás cuando hay muchas cosas quizás en las imágenes realmente no estará haciendo un buen trabajo vamos a ver otro ejemplo más tenemos aquí esta foto de estas dos personas en la fuente pero realmente yo no quiero tener estas dos personas aquí simplemente quiero tener la fuente y ya vamos aquí a seleccionar estas dos personas para poder borrarlas vamos a hacer el círculo aquí alrededor de ellas para que el teléfono detecte que en efecto quiero borrar estas dos personas aquí borró ahora quiero borrar la otra también y aquí yo creo que si aquí se hizo un buen trabajo y curiosamente como quiera marca aquí la basura para poder borrarla creo que quizás se ve un poco mejor así que por lo menos en estiman aquí se hizo un buen trabajo vamos a hacer una última prueba aquí tengo esta foto y tengo como esta bufanda aquí en este banco vamos a querer borrarla vamos a ver si el teléfono automáticamente lo detecta y como puedes ver detectó que es lo que quiero borrar de forma inteligente lo toque pero como quiera dejó ciertos elementos vamos aquí a seleccionarlos a ver si los puede borrar de lleno pero puedes ver que aquí como que de una línea muy marcada realmente este caso pues también aquí se ve un poquito no natural es mejor diría yo que quizás cortar la imagen para que quede de forma mejor ahora bien si salvas alguna foto con este sistema de modificación con inteligencia artificial cuando bajas en la imagen y llegas a la parte inferior aquí vas a poder ver una etiqueta que dice que fue modificada con esta función de clean up de inteligencia artificial para que quede sumamente claro de que utilizaste esta función en esta foto luego de contarte sobre la función de limpiar las imágenes hablemos ahora de una función que una vez entonces actualice esa ios 18.1 estará viendo y será la parte de resumen de notificaciones anteriormente esta función solamente estaba disponible en las aplicación de mensajes de texto de apple pero ahora con esta beta 3 estará disponible para prácticamente cualquier notificación de cualquier aplicación una vez actualice te estará preguntando cuáles aplicaciones tú quieres que se utilicen estos resúmenes y aquí como puedes ver tengo mi aplicación de correos electrónicos que no es la de apple aquí puedes ver el resumen también tengo aquí la parte de ex o twitter tengo aquí todo el resumen de las notificaciones que estado recibiendo pero también puedes ir a la parte de configuración para tener más control de qué está pasando con estos resúmenes una vez vayas a la aplicación de configuración y vayas a la sección de notificaciones aquí puedes ir a la parte de las previstas de los resúmenes y aquí puedes apagar esta función de forma general o apagarla para ciertas aplicaciones digamos que por ejemplo no quieres tener esos resúmenes quieres ir directamente a la información pues aquí puedes apagar en cuáles aplicaciones realmente no quieres que aparezca ese resumen lo último que quiero contarte sobre este sistema de inteligencia artificial es que aunque por el momento en esta beta solamente está disponible en inglés ahora si cambia la región a otro país como méxico perú colombia etcétera va a poder funcionar este sistema de inteligencia artificial aunque obviamente tienes que tener tu teléfono en inglés para que esté disponible como puedes ver aquí tengo mi teléfono en la región de uruguay y si voy a la parte de inteligencia artificial puedes ver que si está disponible aunque obviamente mi teléfono está en inglés el último cambio que te quiero contar es algo de ipad o es 18.1 y es que con esta actualización a por atraído con una nueva barra de navegación y ésta ha llegado a por música así que puedes ver aquí la lista de las cosas que puedes hacer dentro de apple music pero este botoncito nos permite llevar esa barra aquí en la parte superior para poder movernos entre las diferentes áreas de esta interfaz para que tengamos esta barra superior aquí con este nuevo diseño de interfaz luego de contarte sobre todos estos cambios cuando estaremos viendo el lanzamiento de ios 18 y ios 18.1 si nos dejamos llevar por la historia a por ha lanzado las versiones base de ios en algún momento durante la prácticamente segunda o tercera semana de septiembre ya sea el 18 el 12 o el 20 así que imaginaría que en algún momento quizás luego de que se anuncie el iphone la próxima semana quizás es el lunes o el martes estaremos viendo el lanzamiento de ios 18 por otro lado el lanzamiento de ios 18.1 seguramente será en algún momento en octubre si nos dejamos llevar por la historia apple ha lanzado las pasadas versiones punto 1 ya sea el 25 24 20 de octubre así que es posible que en algún momento durante esos días estaremos viendo el lanzamiento de ios 18.1 con estas funciones de inteligencia artificial que te he mencionado así que ya veremos qué estará pasando con estos lanzamientos ahora que hemos llegado al final de este vídeo qué piensas tú sobre todos estos cambios que se han encontrado en estas betas y qué te pareció este nuevo editor de fotos utilizando inteligencia artificial crees que todavía puede mejorar en las próximas betas lo piensas utilizar una vez llegue déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios y ahora que hemos llegado al final gracias por ver este vídeo si te gustó dale like y suscríbete para que no te pierdas los próximos vídeos que hagamos en este canal gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego un saludo